Hoy cada uno está a la suya, nadie se dice te quiero. No, para mí todo el mundo lo dice todo el tiempo, por ahí sin decirlo. ¿Cómo sin decirlo? Y hoy por ejemplo te quiero se dice esperando con una cartera y un tapado en la mano. Ah, ok, o haciéndose el padre moderno. Sí, claro, o mimetizándose con el otro, eso es un te quiero. Sí, también hay te quiero de todos los días, no hace falta hacer cursos ni mirarse a los ojos. Se dice sin que nadie se entere, o remándola solo en una juntada en la que frataron todos los novios. Lo importante es decirlo, y decírselo a uno mismo. Después te sale más fácil. Bonobón, el te quiero de hoy y de todos los días.